El Roncador y los Ladrones Ocurría esto en aquellos tiempos en los que todavía había ladrones en los bosques. Por ello la historia que voy a contarles es una historia de ladrones. No se asusten, pero agudicen sus oídos. Una vez vivían bajo un mismo techo tres hermanos. El tercero de ellos, sin embargo, era como la quinta rueda de un carro, pues tenía un defecto. Por las noches roncaba tan fuerte, tan fuerte, que se le podía oír desde toda la casa. Algunas veces incluso temblaban las paredes bajo los extraordinarios sonidos. Y si alguien pasaba en la oscuridad por delante de la casa, se sentía invadido por el temor. Pero, desgraciado del que tuviera que dormir en la misma casa, este sí que lo pasaba mal. Podía taparse cuanto quisiera las orejas, pero en toda la noche le era imposible pegar un ojo. Por la noche, los dos hermanos se levantaban por turnos, para darle con el codo al roncador. Entonces reinaba el silencio por breves instantes. Resongando e indignado el hermano roncador, se tendía sobre la otra oreja. Pero, no tardaba en empezar de nuevo su atronador concierto. Después de haber obligado siete veces a sus hermanos a deslizarse de debajo de las calientes mantas, todavía a la mañana siguiente, el hermano roncador les reprendía. Le habían despertado de los más bellos sueños, los que se repetían cada noche con su princesa amada, pero que nunca podía abrazarla por las constantes interrupciones de sus hermanos. Así que protestaba con sentida molestia de su parte, harto de estas constantes interrupciones que no lo dejaban ser feliz. Entonces, allá en su mundo de ensueños, una mañana, al levantarse, dijo a su familia, breve y resueltamente, Voy a salir al amplio mundo, y me buscaré una cama en la que pueda dormir en paz y soñar sin ser interrumpido. Al oír estas palabras, los dos hermanos se frotaron las manos de placer, y en su alegría le regalaron el único caballo que poseían. Le hicieron adiós con la mano hasta que desapareció por el recodo de la carretera. Luego, presurosos sacrificaron un lechoncito y celebraron una gran fiesta, pues estaban muy felices que el roncador se haya marchado de casa. Por su parte, el roncador se alejó de allí dejando trotar su corcel. Cuando se hizo de noche, llegó el jinete a un bosque. Sabía que por las cercanías había ladrones, y que nadie estaba seguro de su vida por allí. Llegó directamente a una posada situada en el borde del bosque, muy cerca de la carretera, y solicitó que lo hospedaran por esa noche. Mientras estaba en la posada cenando, vio cómo el posadero aseguraba bien todas las ventanas, y la posadera echaba tres pestillos de hierro detrás de la puerta. Pueden asaltarnos por la noche, aclaró el posadero. Pero no se asuste por ello, mi buen amigo. Nuestras ventanas cierran bien, y la puerta es de la más gruesa encina. Luego tomó una luz y acompañó al huésped a una habitación en la planta baja. La cama era blanda y caliente. El huésped se revolvió tres veces en ella, sintiéndose satisfecho. Luego dio comienzo con el más bello de los conciertos. Nunca en su vida había roncado tan maravillosamente como en esta noche. La posadera, sin embargo, se levantó aterrada de un salto al oír el estruendo. Pero el posadero, por el contrario, se frotó las manos de satisfacción y rió. Ahora sí pueden venir todos los ladrones que quieran. Y efectivamente, por la medianoche golpearon las puertas y las ventanas. ¡Abran! Ordenaron unas voces. ¡Somos los ladrones! Sabemos que tienen un huésped ahí. Saquen su caballo y su bolsa, o de lo contrario ya verán lo que les pasa. El posadero se levantó de la cama, fue hacia la ventana y abrió una rendija. Y gritó hacia la noche. ¡Márchense al momento! Si no quieren que suelte a los osos salvajes sobre ustedes. Los ladrones se detuvieron asombrados. Cierto. Allí adentro se oía rugir de una manera amenazadora. Seguramente debía tratarse de un domador de osos. El más joven de los siete ladrones, puso pies en polvorosa desapareciendo veloz. Al segundo y al tercero, les temblaban las piernas. Permanecieron inmóviles todavía unos instantes, para luego alejarse también corriendo de allí. En el trayecto tropezaron, y se hicieron sangre en la nariz. Entonces, aullaron los dos ladrones como salvajes. El terror se apoderó de los demás robadores, que sigilosos esperaban en el bosque. Incluso el jefe de los malhechores temblaba por todos sus miembros. Y cuando los gruñidos de dentro de la casa se hicieron cada vez más fuertes, y a intervalos se oía aullidos como de un lobo, se les puso a todos la piel de gallina. Pues les parecía como si un animal salvaje trepara ya por sus pantorrillas. ¡Qué espanto! Ser devorados con la piel y los cabellos. Solo de imaginárselo, se sacudían en espasmos constantes de terror. Uno tras otro los ladrones empezaron a correr, como almas que lleva al diablo. Hasta el más viejo de todos salió corriendo. Es que los rugidos cada vez eran más atronadores. Cuanto ladrón existente en aquel bosque huyó. Algunos, de tanto correr, sin resistir más, se desplomaron al suelo y no volvieron a levantarse. Otros no dejaron de correr hasta estar seguros que ya no podían oír al monstruo que supuestamente los perseguía. El roncador, por su parte, durmió de un tirón toda la noche. Nadie le molestó lo más mínimo. Soñó con un castillo y una bella mujer, su princesa, y no se despertó hasta que el sol estaba ya muy alto en el cielo. El posadero y su esposa le saludaron como a un héroe y salvador. Le sirvieron café tanto como quiso y le untaron el pan con miel y mantequilla, sin que le cobraran ni un céntimo. Le dijeron que había librado a toda la comarca de la peor de las calamidades y que era un don maravilloso poder roncar tan fuertemente. Una cosa así no le era dada a todo el mundo. Orgulloso el roncador montó sobre su caballo. Los posaderos le desearon mucha suerte y un buen viaje, y no se cansaban de mostrarle su agradecimiento. El jinete levantaba cada vez más alta su cabeza. Empezó a silbar una canción, pues se sentía de un humor maravilloso. Había dormido largamente y había comido bien, y por ello se sentía ahora magníficamente. Su caballito trotaba bien. Había olfateado avena. Pronto dejaron el bosque a sus espaldas. El mundo era claro y hermoso. Hacia el anochecer, nuestro héroe galopó en dirección hacia un castillo señorial. Junto a la puerta, había un soldado que permanecía sin mover un solo miembro. Tenía los ojos fuertemente cerrados, pero se mantenía rígidamente erguido, como si fuera un palo. —¡Camarada! —le gritó el roncador. —¿Estás vigilando o estás soñando? —¡Vigilo! —contestó el soldado, hirriéndose todavía más, pero no por ello abrió los ojos. —¡Pobre sentinela! —dijo entonces el roncador. —¡Tú no has dormido esta noche! —Tal vez desde hace ya bastantes noches. —¡Oh! —¡Yo conozco bien esto! —¡Ven! —¡Cambiemos nuestros vestidos! —¡Yo haré un poco de guardia por ti! —¡Para que tú puedas dormir una noche sin ser molestado! Al oír estas palabras, abrió el soldado los ojos. En un instante estuvieron cambiando los vestidos. —¡Pero ten cuidado! —le aconsejó el soldado al roncador. —¡Hay ladrones por las cercanías! La pequeña hija de nuestro señor está enormemente aterrada. No puede pegar un ojo. Cada noche vienen siete veces hasta el portal y preguntan, ¿Vigilas tú o sueñas? El temor la ha hecho adelgazar espantosamente. Al que la pueda liberar de su gran temor, antes de que se vuelva transparente, el caballero quiere dársela por esposa a quien la libre de ese flagelo. —¡Hermano, ve a dormir! No hay nada más bello en el mundo que dormir sin ser molestado. Yo me encargaré de estos ladrones. Vendrán una vez, pero ya no volverán más. Aseguró el roncador. —Tráeme tan solo un cubo lleno de pintura negra y una brocha. Le pidió amablemente. El soldado le trajo lo solicitado. Luego se tendió en el establo del castillo sobre la paja y durmió toda la noche. Por su parte, el roncador pintó con grandes y negras letras de pintura sobre el muro, que decía, ¡Cuidado con los animales salvajes! Después cerró el portal. Se sentó erguido contra el muro por dentro y se disponía a dormirse. Cuando apareció la noble doncella, era tan delicada que el roncador se sintió movido a compasión por ella. Se levantó y se acercó a la muchacha. ¡Cómo se asustó la pobre! Creía ya tener ante sí a uno de los ladrones cuando divisó al desconocido. Pero su bondadoso rostro la tranquilizó. ¡Yo soy el nuevo centinela! Dijo el roncador. ¡Desde hoy ningún ladrón perturbará su tranquilidad, noble doncella! Afirmó el hombre. La condujo hasta delante del portal y le enseñó lo que allí había escrito. La doncella lo leyó y puso un rostro tan asombrado que nuestro hombre rió alegramente. Esto la tranquilizó y se dirigió a descansar. Al cabo de una hora fue arrancada de improviso de su sueño. ¿Qué era esto? Por todo el palacio se oía un gruñir como de una docena de osos y todo ello unido a un silbar y aullar. Ruido de flautas y de ensordecedoras trompetas. La noble doncella se dirigió temblorosa hacia la ventana. A la luz de la luna no vio más que al sentinela dormido. Pero de repente la muchacha se echó a reír a carcajadas. El soldado roncaba y roncaba muy fuerte. Ella pensó en la inscripción en el muro y le costó trabajo esperar que llegara el nuevo día. Tanta era su alegría. A la mañana siguiente se dirigió apresuradamente hacia su padre. ¿Lo has oído? ¡Es maravilloso! Prepara el momento mi boda. Por fin he encontrado al hombre indicado. Nunca más volveré yo a asustarme. Dijo la doncella. El noble caballero, señor del castillo, dispuso una gran y faustuosa boda. Desde aquella hora la noble mujer durmió cada noche doce horas enteras. Tan pronto como el roncador empezaba su concierto, cerraba ella los ojos y se sentía completamente segura. Sus pálidas mejillas recuperaron de nuevo su color. Cada día se hacía más redonda y más hermosa. Y era tan feliz como el pez en el agua, pues nunca más se vieron ladrones en las cercanías. Querido esposo, decía la mujer cada mañana a su marido al despertar. Tú eres el más maravilloso roncador del mundo entero. Tu concierto es más hermoso que el sonido de violines y del arpa. Y mientras le acariciaba sus mejillas se reía mirando en sus bondadosos ojos. Así vivieron los dos sin temor y preocupaciones. El roncador durmiendo apaciblemente sin ser molestado con alguien que lo amaba tal y como era. Y la noble mujer muy segura y protegida con su dulce roncador y fueron muy felices hasta el fin de sus días. El criado del rey que se comió una serpiente blanca. Hace mucho tiempo vivía un rey famoso en toda la tierra. Por su sabiduría nada quedaba oculto para él y parecía como si las noticias de las cosas más secretas se las trajeran por el aire. Pero tenía una extraña costumbre. Cada noche después de cenar cuando la mesa ya estaba limpia y nadie más estaba presente un criado de confianza le llevaba un plato más. Pero ese plato estaba siempre tapado y ni siquiera el criado sabía lo que había en él ni nadie más lo sabía porque el rey no levantaba nunca la tapa para comerlo hasta que estaba completamente solo. Esto había venido ocurriendo durante un largo tiempo cuando un día el criado al retirar el plato fue vencido por una curiosidad tal que no pudo evitar llevárselo a su cuarto. Una vez que hubo cerrado cuidadosamente la puerta levantó la tapa y vio que en el plato ya hacía una serpiente blanca cuando la vio no pudo negarse el placer de saborearla así que cortó un trocito y se lo llevó a la boca. En cuanto tocó la lengua el criado oyó un extraño susurro de vocecitas por fuera de la ventana se aproximó y escuchó. Entonces se dio cuenta de que eran los gorriones que charlaban entre sí y que se contaban unos a otros todas las cosas que habían visto en los campos y en los bosques. Comer la serpiente le había otorgado el poder de comprender el lenguaje de los animales. Por casualidad ocurrió que la reina perdió su anillo más preciado y las sospechas de que había sido robado recayeron sobre el criado de confianza ya que tenía permiso para ir por todas partes el rey ordenó que trajeran a ese hombre ante él y lo amenazó con palabras airadas que a menos que al día siguiente señalase al ladrón el mismo aparecería como culpable y sería ejecutado. En vano declaró el criado su inocencia y el rey le dijo que se retirase sin darle una mejor solución. Lleno de preocupación y de miedo bajó al patio y empezó a pensar en cómo saldría de este atolladero. Había algunos patos y patas acomodados juntos tranquilamente cerca de un riachuelo descansando y mientras iban suavizando sus plumas con el pico mantenían una conversación secreta entre ellos. El criado se acercó lentamente y escuchó. Se contaban unos a otros todos los sitios por los que habían andado toda la mañana y las buenas cosas de comer que habían encontrado y una de ellas dijo en tono lastímero. Tengo algo pesado en la barriga cuando comía con prisa me he tragado un anillo que había bajo la ventana de la reina. Inmediatamente el criado la cogió por el cuello la llevó a la cocina y le dijo al cocinero Mira qué pata más buena te ruego que la mates. Está bien obedezco dijo el cocinero y la sopezó entre las manos no ha tenido problemas para engordar y ha esperado demasiado tiempo a que la hacen así que le cortó la cabeza y cuando la preparaban para el espetón encontraron el anillo de la reina dentro de ella. El criado pudo entonces demostrar fácilmente su inocencia y el rey para enmendar su error le permitió que le pidiese una cosa que quisiera y le prometió que le daría en la corte la mejor posición que él pudiese desear. El criado lo rehusó todo y solo pidió una casa y algo de dinero para viajar porque quería ver el mundo y andar un poco por ahí. Al concedérsele lo que pedía se puso en camino. un día llegó a un estanque en el que vio que tres peces estaban atrapados entre los juncos y se morían por volver al agua. Ahora bien, aunque se dice que los peces son menudos, él los oyó lamentarse de que tuviesen que morir de una manera tan penosa y como tenía buen corazón, bajó de su caballo y puso a los prisioneros de vuelta en el agua. Estos se estremecieron de deleite, sacaron del agua sus cabezas y le dijeron nos acordaremos de ti y te recompensaremos por habernos salvado la vida. El criado siguió su andadura con su caballo y tras un rato le apareció que oía una voz en la arena bajo sus pies, escuchó y oyó que un rey hormiga se quejaba ¿Por qué no podrán las gentes y sus torpes animales mantenerse alejados de nuestros cuerpos? Ese caballo estúpido ha estado pisoteando sin piedad a mi pueblo con sus pesados cascos. Así que el criado se desvió por un sendero lateral y oyó que el rey hormiga le decía Nos acordaremos de ti una buena acción se merece otra. Ese sendero lo llevó a un bosque y allí vio que dos viejos cuervos estaban en su nido y echaban de él a sus crías Todos fuera manojo de criaturas holgazanas e inútiles gritaban Ya no podemos encontrar comida para vosotros Sois y alo bastante grandes para cuidar de vosotros mismos Pero los pobres cuervitos andaban por el suelo agitando las alas y llorando Que poluelos tan indefensos somos Tenemos que movernos solos y no podemos volar ¿Qué podemos hacer si no echarnos aquí y morir de hambre? Decían estos cuervitos Así que el bueno del joven descendió de su caballo lo mató con su espada y se lo dio de comer a los cuervos Entonces vinieron a saltitos colmaron su hambre y le dijeron Nos acordaremos de ti Una buena acción se merece otra Y el criado ahora tenía que utilizar sus dos piernas Cuando había hecho un largo camino llegó a una ciudad muy grande Había un gran ruido y mucha gente por las calles y un hombre a lomos de un caballo iba gritando muy fuerte La hija del rey quiere marido pero aquel que pida su mano tiene que ejecutar una tarea muy difícil y si no consigue hacerla perderá la vida Y a muchos lo habían intentado pero todos en vano Aún así cuando el joven vio a la hija del rey quedó tan sobrecogido por su extraordinaria belleza que olvidó todo el peligro Acudió ante el rey y se presentó como pretendiente Primero lo llevaron al mar y arrojaron el anillo de oro en él a vista suya Entonces el rey le ordenó que trajera el anillo desde el fondo del mar y añadió Si cuando vuelvas a subir no lo tienes te arrojaremos de nuevo otra vez y otra y otra y otra vez hasta que perezcas engullido por las olas Toda la gente se apiadaba del bello joven y luego todos se marcharon dejándolo solo junto al mar Estaba en la orilla pensando en lo que debería hacer cuando de repente vio que tres peces nadaban hacia él y que eran los mismísimos peces cuyas vidas había salvado El pececito del medio llevaba un mejillón en la boca el cual lanzó a la playa a los pies del joven cuando lo hubo agarrado y lo abrió allí dentro estaba el anillo de oro lleno de alegría se lo llevó al rey y esperaba que le concediese la recompensa prometida pero cuando la orgullosa princesa se dio cuenta de que su nacimiento no era igual al suyo lo despreció y le exigió que primero cumpliese otra tarea ella bajó al jardín y con sus propias manos esparció diez sacos llenos de semillas de mijo sobre la hierba y luego dijo mañana por la mañana antes de la salida del sol todas estas semillas tienen que estar de vuelta en los sacos y sin que falte un solo grano el joven se sentó en el jardín y se puso a considerar cómo sería posible cumplir esta difícil tarea pero no se le ocurría nada y allí se quedó sentado tristemente esperando que rompiera el día cuando debían llevarlo a la muerte pero en cuanto los primeros rayos del sol brillaron en el jardín vio que los diez sacos estaban puestos de pie uno al lado del otro muy llenos y que no faltaba ni un solo grano el rey hormiga había venido por la noche con miles y miles de hormigas y las agradecidas criaturas habían trabajado muy industriosamente para encontrar todas las semillas de mijo y meterlas en los sacos seguidamente la misma hija del rey bajó al jardín y se asombró al ver que el joven había completado la difícil tarea que le había dado pero aún no pudo vencer a su orgulloso corazón y le dijo aunque hayas cumplido las dos tareas no serás mi esposo hasta que me hayas traído una manzana del árbol de la vida el joven no sabía dónde se hallaba el árbol de la vida pero se puso en camino y así habría seguido para siempre mientras sus piernas pudieran llevarlo pero no tenía ninguna esperanza de encontrarlo tras haber dado vueltas por tres reinos una tarde llegó a un bosque y se echó a dormir bajo un árbol cuando oyó un crujido entre las ramas y una manzana de oro le cayó entre las manos al mismo tiempo tres cuervos bajaron volando hasta él se posaron sobre sus rodillas y dijeron nosotros somos los tres polluelos de cuervo que tú salvaste de morir de hambre cuando ya habíamos crecido y oímos que buscabas la manzana de oro hemos volado por encima del mar hasta el fin del mundo donde está el árbol de la vida y te hemos traído esta manzana el joven lleno de alegría agradeció a los cuervos y luego se encaminó a casa y le llevó la manzana de oro a la hermosa hija del rey a la que ya no le quedaba excusas cortaron por la mitad la manzana de la vida y se la comieron juntos y entonces el corazón de la princesa se llenó de amor por él y vivieron muy felices muchos años hasta que ambos llegaron a una avanzada edad